En el año 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de marzo como Día Internacional de los Bosques, siendo el 2013 el primer año en celebrarlo oficialmente, y es en ese contexto que la Municipalidad de Punta Arenas, a través de la Dirección de Medio Ambiente y Ornato, realizó un trabajo de reforestación en el área degradada producto del incendio provocado en el Parque Chabunco en octubre del año pasado. En total, según la información entregada desde el organismo local, fueron 90 los ejemplares plantados durante la jornada de este 21 de marzo, 60 calafates y 30 ñires. Sofía Blanco, ingeniera forestal de la Dirección de Medio Ambiente del municipio, explicó el trabajo a realizar en la reforestación. Estamos celebrando el Día Internacional de los Bosques, y la actividad se trata principalmente de trabajar con los funcionarios de la Dirección de Medio Ambiente, plantando tanto árboles como arbustos, con distintos procedimientos. La profundidad y el tamaño de la holladura debe ser adecuada a cada tipo de especie que se esté plantando. En el caso de los ñires, la holladura es mucho más grande que los calafates. Los calafates tienen 60 centímetros de altura, mientras que los ñires sobrepasan los 2 metros de altura. En este caso, posterior a la plantación, se va a trabajar, en base a la mantención, el riego y el cuidado de estas especies que se están plantando hoy día. Este sector se quemó en el año 2022, fueron un poco más de una hectárea dañadas, y la recuperación herbácea y arbustiva ha sido mucho más rápida que los árboles. Los árboles, muy pocos, se han regenerado. Eso quiere decir que el impacto fue mucho mayor en el área boscosa. Entonces, la reforestación de hoy también es para ampliar la biomasa, debido a que la mitigación que se está haciendo en este caso es para la obtención y mitigación de la huella de carbono que se está realizando en el municipio. Eso igual es súper importante, porque la captación de CO2 que vamos a realizar con esta holladura es plantada hoy día, van a ayudar en la mitigación de la huella de carbono que emite o emana la Municipalidad de Punta Arenas. En tanto, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, detalló este trabajo de reforestación que se está realizando, por lo que la actividad la decidieron hacer en este lugar que se vio afectado por este incendio provocado por el hombre. En un lugar que es muy simbólico, como el Parque Chabunco, hay que recordar que en octubre del año pasado, producto del hombre, hubo un incendio que terminó con casi dos hectáreas de un bosque natural que cuesta mucho que crezca. En ese momento pudimos estar acá, pero sobre todo buscar las formas para poder recuperarlo. Por lo tanto, el mejor homenaje en este día es recuperar este parque finalmente, que es un parque boscoso, magallánico, y estamos instalando más de 90 árboles de tal manera que podamos recuperar. Algo importante, los ñires son ñires grandes, de tal forma de poder adelantar su recuperación. Y quiero recordar también, como una suerte de cuenta, que durante el año 2021 la municipalidad plantó 1.185 árboles en toda nuestra ciudad. Los costos de mantenimiento de todas las áreas verdes superan los 600 millones de pesos. Y lo que buscamos finalmente es poder combinar el uso correcto del agua. Ningún árbol se riega, por lo tanto son árboles pensados para nuestro clima. Pero lo que buscamos es poder cuidar y creer más conciencia. Este parque, que ha sido un parque de muchas generaciones de magallánico, sufrió un verdadero atentado por un irresponsable. Lo que esperamos finalmente con esta recuperación, que no tengamos más estos problemas que son fácilmente evitables. Finalmente las autoridades hicieron el llamado a cuidar los espacios públicos y áreas verdes, retirando la basura cuando se utilizan lugares como en el Parque Chabunco, disponiendo la basura como corresponde y utilizando los puntos de reciclaje que se han dispuesto en el territorio comunal.